Bien, buenos días. Hoy damos inicio formal a la campaña de electores a los primarios de 22 de octubre del presente año. Aquí presenta toda la maquinaria de formando PAE para ver las estructuras de nuestro partido, demostrando fuerza y que como organización y el verdadero compromiso de todos los ciudadanos de nosotros vamos a lograr la próxima victoria para los candidatos de mi esposo presidente.